En primer lugar, con carácter preliminar, a la vista del documento, vemos que es un documento que está hecho a medida de los intereses de una empresa privada, que ha especulado con valores inmobiliarios afectando al patrimonio y agrario público de una ciudad y a los intereses de los ciudadanos obetenses con la finiscencia y la clara responsabilidad de este equipo de gobierno. Y este traje hecho a medida lo podríamos llamar disfraz, porque oculta una realidad bien distinta de la que aparenta. Y porque además tiene un montón de bolsillos ocultos. En este acuerdo se ha maquinado de tal forma que ha prevalecido el interés privado de una empresa sobre el público. Pues cualquier incumplimiento de este acuerdo, incluso menor, supondría dejarse en efecto la totalidad de este contrato, documento o cosa, permitiendo a la empresa seguir con la retrasación. Y reclamará al ayuntamiento la totalidad de la suma que se entienda que se ha de repasar, o los 63 millones o los 29 que entiende que es el ayuntamiento. En metálico, la totalidad de la deudada. Bien, y cuando hablamos de responsabilidad lo hacemos de forma consciente, porque esta responsabilidad es real. Cuando el equipo de gobierno en el año 98, el 27 de noviembre del año 98, una vez que el juez de escopiación acuerda y valora justo y precio, en un billón de las antiguas pesetas, decide por un lado impugnar esta valoración ante los tribunales y a su vez consignar para evitar la posible retrasación. Porque si la obligación de consignar era por un motivo concreto, si no consignaban esa cantidad y pasaban dos años, la parte afectada por la expropiación podría reclamar una nueva retrasación, una nueva valoración de la fina. Bien, así se consta expresamente, como así le dio Rivi, que en el acuerdo se dijo que se procedía a la consignación del justo y precio y de los intereses que procedan en los términos previstos en el artículo 50 de la expropiación por 12 y 51 de su ordenamiento. Pues bien, pues hay 13 plenos, 13, de los que al menos 6 son del presupuesto municipal y múltiples comisiones de economía donde los concejales de la oposición y el grupo municipal de que pertenecía a Rivi requieren expresamente al equipo de gobierno para que consigne. Esto es, cada año se exige al alcalde y al equipo de gobierno que incluyan una partida presupuestaria relativa al justo y precio. Hicieron caso mismo. Y decimos que tienen responsabilidad y han decidido enfrentar esta con su patrimonio y personal. Y digo esto porque la responsabilidad es fundamental porque esa diferencia no tendría que haberse de hacerse frente ahora si se hubiera consignado. Y los ciudadanos lo tendrían que haber pagado entregando el corazón de la vida, el Parque San Francisco. Igual lo tienen que pagar los responsables políticos que a sabiendas no hicieron nada para evitar esta desastrosa situación. Bien, en relación a esta responsabilidad, la ley es clara. La ley, en el artículo 145 de la ley 3092 de la ley de crecimiento administrativo señala que es una exigencia indiscutible de la administración en relación a las actuaciones dolosas o negligentes y que afecten al consistorio, actuaciones de los funcionarios o de los responsables políticos. Por lo tanto, esta comisión informativa que definitivamente se abrió este año, cuando debería haberse abierto hace ya tiempo, porque en el año 2007 fue cuando se hizo la consignación, esta comisión informativa debe terminar en una declaración de responsabilidad de determinadas personas. ¿Quiénes son responsables? Pues el artículo 78 de la ley de bases del régimen local establece que son aquellos que ya han votado favorablemente a los acuerdos o aquellos miembros que por doble o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la corporación. Podrían ser los miembros de la corporación que hayan votado favorablemente al acuerdo de noviembre del 98, a los concejales responsables de la decisión de consignar, a los miembros de la Junta de Gobierno, y por no hacerlo, y en primera instancia, como no, al representante de la corporación de la calle. La construcción de Vía Magdalena, es importante decirlo, fue fundamental la necesidad de obtener zona verde para la ciudad. Y la singularidad del edificio, también una referencia de zona verde. Vemos ahora como esto se mueve nuestra cuenta. Ha pasado de costar a ciudadanía los 11 millones de euros, ha tasado por el jurado provincial de su apreciación, a los 12 millones de intereses por retraso, a los 29 que ha tasado la arquitecta municipal. Ese está poniendo el precio que ha tasado el ayuntamiento, no los 63 millones que valora con más. Hay un montón de cuestiones aquí a hacer una mención dentro del acuerdo que no tengo tiempo a contaros. En todo caso, que como ya en su día dijo el padre Andrés, y que está aquí para si quieren volver a contarlo, este acuerdo transaccional que pone fin a un pleito que interpuso el ayuntamiento de Olvido, porque entendía que Comanse no estaba legitimado para pedir la retrasación, y que desistió de ello porque días antes de que el tribunal decidiera sobre esta cuestión, porque ya no había llegado a este acuerdo, este acuerdo se hace ya sobre unos condicionantes y unas ejercicios concretas. Es decir, estos funcionarios que hacen en los informes, sí, termino en seguridad, estos funcionarios que hacen en los informes lo hacen en base a unas directrices que les da el equipo de gobierno. Y las directrices, expresamente se dice uno de los informes, que es el del jefe de la sección de urbanismo, dice negociar un acuerdo jurídico, técnico y económicamente viable para el pago de una especie del justificio resultante, incluyendo en la negociación espacios o aforrasante con destino apartamento. O sea, esa fue una condición sin Juanón para llegar a esta corrupción. Finalmente, este acuerdo, como ya se ha dicho, que subyúa de esta manera al ayuntamiento, lo que supone es dar con carácter exclusivo una determinada actividad económica a una determinada empresa en el corazón de Viedo. Y esto supone vulnerar toda la normativa comunitaria en materia de libre competencia, de prestación de servicios y de transparencia en los mercados y en el mercado interior. Y ha de ser denunciado la misma, el grupo municipal va a proceder a esa denuncia, que se invita a todos los dados a que lo va a mandar bien ante la Comisión Europea y ante la Denición General de la Competencia. Finalmente, para terminar, quería deciros, quería recordar aquí, que muchas veces no nos acordamos, de la Constitución Española, que habla de, además, del derecho a la vivienda digna y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para que haga efectivo este derecho a la vivienda. Y señalan que el suelo se ha de regular de tal manera que se impide la especulación y que la comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos. En este caso, a la comunidad se le hurta el debate público al intentar evitar que esto sea un convenio urbanístico y que tenga que ir a información pública y que se evita participar en estas plusvalías. sino que en las plusvalías será, obviamente, una empresa privada. Por eso entiendo que ha de combatirse esto con todas las armas posibles, ya sean jurídicas o incluso ciudadanas. Gracias.